hola 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 a todos hola a todas bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde el día de hoy vamos a continuar con nuestro digamos nuestro siguiente capítulo de la cápsula del tiempo que si están viendo este vídeo por primera vez les recuerdo y les repito que son mapas que se han jugado hace años para ser exacto en el 2016 y no se han jugado hasta la fecha así que pues nada vamos a ver que nos encontramos por ahí nuevo más o menos los vienen el mapa aquí está vamos a ver este de acción de cuarzo vamos a ver este de hacia el futuro queremos una copia de seguridad no gracias hay 3587 tipos de peces tropicales nada no cierto en serio no creo es tan extraño no creo porque si existiera en esa cantidad de peces no nos dirían esto vamos a más el futuro verdad pero hace tiempo que no hace tiempo que no veo un pistón a ver los jugos no están activados en este mundo o que la a ver no entiendo no entiendo qué es esto que supone que estamos viendo no 7 ok pero creo que no son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Noche. ¿Y cómo sabes que se hizo de noche? Día. Hacer lo que se te indique, dificultades en pacífico, reglas, no romper bloques, no usar comandos, date crédito. Dame créditos. Mapa creado por Acara, información, mapa creado, WTF. En este mapa tendrás que superar las pruebas que se te van apareciendo en el camino. Ten mucho cuidado, el camino es difícil y cada, y cada. La crédito si haces video, WTF. ¿Qué piensan? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría ser eso? Nivel 1. Ah, o sea, si la hago así. O sea, la podemos soltar así. Ah, qué loco. ¿Y esto qué es? No tiene. Ah, ok. ¿Eso saltaría hacia acá? Cosa que no funciona, entonces. Ok. Así debería de ser, pero no funciona. Pero tampoco funciona. What the fuck. No sé qué se supone que debería de pasar. Además que nomás era... Por favor, me le suena un flechazo. Ok. No sé qué se supone que debería de pasar, pero... Sí se ve... Sí se ve chido, se ve... Hay que probar algo nuevo. A ver... Bueno, pues hay que probar algo nuevo. Por favor. Ok. Como o sea, el mapa es esto ya... No entiendo. A verla ahora. Así. Ay, caray, ¿qué es esto? Se me hace que continuamos en esta parte de arriba. Creo, no estoy tan seguro. O sea, a lo mejor nos ponemos aquí. Uy. No lo veo. Está un poco extraña la cosa. Este dice... Mira bien. Ok. Ok. Me partí las piernas. De aquí sí me partí las piernas. ¿Te gustan los conejos? What the fuck? Esto está tan extraño. Jijí. Vámonos. Tengo que caer ahí... Para saltar aquí. ¡Qué difícil! A ver, vamos a irnos por acá. Ok, ok, ok. No sé cómo sale la cosa, pero... No. Especial. Felizadez, lo ha superado. Ahora toca darle las gracias al primo. What the fuck? Ok. Un mapa... Algo raro. Un mapa creado por mí. Ah, es que aquí aparece. Facebook. Ok. Grupo de Facebook. Información. El inicio. Uh, miren este de mí se usa. No manches, el Google Plus se usa. Ah, miren qué aparece. El Twitter. Uh, este Twitter ya no lo tengo. Existe, pero ya no funciona. Ok. Un mapa extremadamente raro. Pero... Sí me gustó, pero está extraño. Qué loco, eh. Pero bueno chicos, yo lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado este mapa raro. Les dejo con este mapita aquí. Esto está algo extraño. Hace tiempo que no vi estos mapas. De hecho, no sé, ni siquiera sé qué es lo que me esperan estos mapas. Ni siquiera sabía qué era esto. No sé. No sabía absolutamente nada. Pero pues bueno, yo me despido chicos. Pasen una bonita tarde. Una bonita noche. Un bonito día. Yo me despido. Y que pasen un buen día. Hasta la próxima chicos. Y un saludo de saludos. Adiós. Y un saludo de saludos. Gracias.